Yo, Travis Dorman, siempre fui un tipo pasional. El mayor defecto es que en los esfuerzos pude sucumbir ante la ira. Si sirve de algo, me quiero disculpar ante todo aquel que herido con mis palabras o acciones. Yo no tengo el poder para revivir a los muertos, pero siento que puedo calmar corazones con mi arrepentimiento. Toda mi vida me sentí muy incompetente. Mi miedo es quedar en el vacío.